Ganá en un mes lo que ganás en un año. Hoy voy a revelarte el secreto más importante guardado por las personas ricas. Todas las personas de dinero que estudié hacían exactamente lo mismo. Esta poderosa técnica para poder multiplicar su dinero, para poder ganarlo mucho más rápido y en avalanchas de abundancia. Bob Proctor habla que él leyó y cambió su vida por completo el libro Piense y hágase rico. Una vez que lo leyó, todo fue distinto con respecto al dinero. Yo también lo he leído y todas las personas de éxito lo han leído. Andrew Carney le encargó a Napoleón Hill de entrevistar a sus amigos millonarios para poder destrabar las riquezas, para poder ver qué principios eran los que ellos tienen, qué hacían de distinto con respecto al resto de la gente. Y lo que dijo fue una serie de principios. En ese libro estableció principios para poder alcanzar la riqueza y esos principios te pueden llevar a ganar en un mes lo que ganás en un año. Habló básicamente del proceso de pensamiento y emoción. En ningún momento del libro él menciona la ley de la atracción. Nunca la llama con ese nombre. Pero sí habla de que los pensamientos son cosas. Ya en el primer capítulo dice Lo que piensas es una cosa, una cosa tangible, se manifiesta. Todo lo que pensamos y sentimos se ve reflejado en el mundo externo, en el mundo exterior. Siempre, en todo momento y en todo lugar, lo que uno piense se va a manifestar. Y la riqueza necesita un plan. La pobreza no. La pobreza es vaga. La pobreza fluye. No hagas nada y vas a ser completamente pobre. No hagas nada y te va a faltar el dinero. Ahora, si vos querés tener más dinero, requiere un plan, requiere ejecución, requiere hacer cosas distintas, requiere hacer cosas nuevas. Por eso, encontró tres leyes fundamentales. Para poder obtener más dinero y poder multiplicar tus ingresos mensuales, necesitamos tres cosas. Primero, que lo que hacemos sea necesario. La necesidad de lo que haces. Si lo que vos haces lo puede hacer cualquiera, entonces eso es reemplazable. Entonces, no tiene sentido que lo sigas haciendo. Busca otra actividad, busca otra cosa. Lo que haces tiene que ser necesario. No puede hacerlo cualquiera. Necesitas una cierta especialización. No digo estudios, no digo universidades. Digo especializarte. Estudiar por tu cuenta, libros, videos de YouTube, podcast, cursos, seminarios. Tener una habilidad. Ese es el número dos. Justamente, la habilidad. Crear una habilidad. Volverte cada vez mejor en algo. De manera constante, plena. Volverte más. Volverte más poderoso. Volverte más fundamental para la persona que estás aportando valor. La habilidad es la segunda y es la más importante. Y la tercera, la dificultad de reemplazarte. La dificultad para encontrar el mismo trabajo que vos das. La dificultad para poder lograr las mismas cosas que vos haces. Pero, por supuesto, de las tres, la más importante es la habilidad. Mientras más hábil te vuelvas vos en lo que estás haciendo, mejor te va a ir. Mejor y más cosas vas a lograr. Por supuesto que la habilidad lo es todo. Y, por supuesto, también para poder ganar en un mes lo que ganás en un año, necesitamos fundamentalmente generar múltiples fuentes de ingreso. No múltiples trabajos, múltiples fuentes de ingreso. Distintos negocios, distintos ingresos pasivos, distintas cosas que sin mucho esfuerzo nos den un ingreso adicional. Como, por ejemplo, la bolsa de valores. Mucha gente invierte en la bolsa de valores y luego genera dinero hasta durmiendo. Bueno, volverse hábil, generar habilidad para poder ganar dinero mientras duermes. Esa es la manera en la que se logra en un mes ganar lo que ganas en un año. Con múltiples fuentes de ingreso. Volviéndote hábil, capaz, importante e imponente. Dejame en los comentarios, hecho está, si te comprometes a aplicarlo. Y si te gustó el video no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas financieras.